y en estos momentos bueno pues yo le quiero dar la bienvenida a un invitado que siempre bueno pues ya es parte de la casa y siempre nos viene a traer noticias buenísimas sobre todo para nuestra economía estoy hablando de Víctor Leal muy buenos días Víctor bienvenido al cafecito de la mañana gracias a Dios cómo te fue de fin pues muy padre que estamos muy agradecidos aparte con la venta que tuvimos el fin de semana fue muy bien y por eso queremos repetir esta venta porque hubo mucha gente a lo mejor se quedó sin lentes que estaba trayendo para leer que estaba trayendo para la computadora para manejar vamos a tener una gran promoción este sábado lentes este bueno lo van a ser los lentes primero que nada el horario es de 10 a 7 con lentes a 490 pesos oye súper bien 490 pesos por lentes que la verdad tienen una amplia variedad de armazones y luego aparte bueno pues de la mejor calidad y luego tienen muchos tipos de lentes por ejemplo para las personas que utilizamos o que utilizan mucho la computadora tienen anti reflejantes tienen una amplia gama para cada gusto y para cada necesidad así es como tú lo comentaste tenemos los mejores materiales y aparte tenemos su propio laboratorio el más grande de la ciudad para que usted no batalle el examen de la vista es completamente gratis y este laboratorio pues tenemos los mejores materiales como tú lo comentabas tenemos el anti reflejante que es especial para computadora policarbonato que es un material que es más delgado más liviano más resistente tenemos los mejores materiales es cuestión de que usted vaya se haga el examen que es totalmente gratis y pues se va a llevar un buen precio en los lentes este sábado de 10 a 7 perfecto bueno pues ahí está y yo como siempre quiero invitar a todos mis compañeros de aquí el cafecito de la mañana pásale chicas pásale valeria pásale ara pásale richi y también acá está de este lado buenos días escojan que hay bastantes para todos los gustos los gustos es más podemos hacer que nos conviene con la ropa ahí mira mi richi ahí te va deportivo uno un poquito deportivo sobre todo bueno pues para él que vayan con su personalidad verdad así es el cada que cada armazón va con su responsabilidad con su personalidad y aparte con su tipo de cara es un armazón muy bonito de muy buena calidad que lo van a encontrar en ópticas lentes por ejemplo ahorita valeria está utilizando estos lentes platícanos un poquito cuál es el material y descríbanelo bueno es un armazón de pasta es un armazón de muy buena calidad que va muy de acuerdo a su estilo un color negro es un armazón muy grande que va de acuerdo a su cara es un armazón que va muy grueso y muy liviano y sobre todo que está la moda verdad porque sabemos que andamos como que en el retro y este es un armazón que ya se ha utilizado hace bastantes años y que está volviendo bastante así está volviendo ahorita ya éste a la moda como tú lo comentaste toda la pasta todo lo que es el armazón grande está llegando a través de moda perfecto y ahora vámonos con quién a ver vámonos con ara con nuestra nutrióloga araceli berumen porque también trae unos armazones bastante están están elegantes pero a la vez están un poco diferentes a platícanos bueno es una razón que lo puede usar con cualquier tipo de ropa como tal lo ven ella anda de vestido se le ve muy bien pero también se anda casual con mezclilla o cosas así también se le puede ver muy bien porque trae su varilla este es un color especial es un color negro con blanco que va muy de acuerdo a su personalidad y lo puedes combinar con vestuario también tanto de vestir como andar este caso hoy sobre todo también que ella como siempre decimos bueno personas que utilizan mucho la computadora necesitan un buen armazón que sea duradero y sobre todo también que lente sea el adecuado para la necesidad de cada persona así es el otro pues el examen de la vista que es completamente gratis tenemos los expertos de la salud visual le vamos a hacer su diagnóstico su examen por computadora su examen ya final le vamos a dar su resultado y aparte le vamos a escoger un buen armazón perfecto ahí los asesoran por ejemplo como tú ahorita asesoraste a él y le dijiste estos armazones son los ideales para ti si como la pueden ver es este por ejemplo su vestuario ya que sabemos que trae colores muy fuertes es un arma así también que se ve muy bien es un color rosa en un armazón de pasta cuadradito que va muy acuerdo a su personalidad y a su tipo de ropa también perfecto y por este lado tenemos a mi richi que el bueno pues le gustan los deportes les gusta andar activo entonces necesita unos lentes también adecuados para eso si es un armazón que es con cabo es un armazón muy muy deportivo es un armazón que te la varía muy padre este en el metálico y la parte de la varía es pasta armazón muy resistente muy muy liviano y va de acuerdo a su personalidad y el que le gusta hacer mucho deporte pues tenemos este tipo de armazón para él perfecto entonces para todos los gustos para todas las necesidades y sobre todo bueno a un excelente precio repítenos porque se repite esta súper venta de 490 pesos víctor así es es por la gente que se quedó sin sus lentecitos vaya está ahora las ópticas 20 20 recuerden tenemos 20 sucursales este sábado 10 a 7 lentes a 490 pesos este bueno no batalle venga la gente de juárez y el paso para que aproveche esta gran promoción perfecto bueno pues ahí está muchas gracias por estar un día más con nosotros aquí en el cafecito de la mañana y qué te parece si vemos un excelente tipo por parte de aileen meléndez buenos días aileen gracias ale gracias chicos señora yo le voy a presentar el primer tip de belleza ya que es importante la aplicación del rubor que la piel esté limpia y seca vamos a ver el primer tip no se lo pierdan limpia tu piel antes de aplicar el rubor limpia tu cara con papel absorbente puedes encontrarlo en las tiendas de belleza en pequeñas cajitas con varias hojitas le darán a tu piel una textura lisa y el blush se aplicará perfecto bueno y qué crees si usted tiene una graduación próximamente es la que se va a graduar o a lo va a acompañar a alguien o tiene una boda o quinceañera o cualquier evento que quiere dilucir preciosa bueno yo le presento al mejor mi maquillista y estilista ese es alejandro escamilla que nosotros nos arregla nosotros y también es una gran persona se la recomiendo bastante aquí abajo le dejamos los datos para que usted consulte todo lo que quiera hacer y estamos bueno pues estamos en estos momentos bien 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 contentos aquí en ciudad juárez porque se presentan espacios espacios interactivos de nueva cuenta espacios para toda la familia como uno de ellos pues es la rodadora aquí en ciudad juárez y es que bueno pues ya lo sabes y que se quiere divertir con toda la familia y uno de ellos bueno uno de esos espacios en la rodadora un espacio interactivo para todos donde la diversión y el aprendizaje son los elementos necesarios para pasar un día inolvidable y qué crees en estos momentos el cafecito de la mañana bueno pues quiere llevarte a ti para que disfrutes estamos ya arrancando el verano y queremos que disfrutes junto con tu familia por eso a las cinco primeras personas que marquen en estos momentos al 6 29 04 22 van a obtener una cortesía sencilla para que acudan a la rodadora museo la rodadora espacio interactivo y ya estamos de regreso de este lado nueva cuenta y quiero darle la bienvenida a una chica guapísima que nos viene a traer también noticias muy buenas estoy hablando de jazmín barba modelo de celeste muy buenos días bienvenida al cafecito de la mañana cómo estás bien también oye platícanos porque ustedes ya nos tienen bien mal acostumbrados siempre nos vienen a traer cosas buenas entonces yo sé que el día de hoy no será la excepción no claro que no mira vengo a hablarte el primer curso de verano de uñas va dirigido principalmente para todas las jovencitas de secundaria y preparatoria iniciamos este 7 de julio al 30 de julio en todas nuestras unidades al ya que aprenderás manicure uñas acrílicas y gel entonces son cuatro semanas o sea es cortito es rápido si es rápida es rápida en la que vas a tener a aprender las tendencias más nuevas más novedosas para pues el cuidado y apariencia de sus uñas entonces para todas las chicas que dicen bueno estoy de vacaciones estoy en la prepa tengo mucho tiempo libre o estoy en mi carrera tengo mucho tiempo libre casi dos meses bueno pues quiero aprovechar la oportunidad para inscribirme a este curso de verano y pues recordando verdad que hay en celebridad parte que vamos a aprender vamos a tener dinerito rápidamente imagínate aproximadamente cuánto cuesta el cuidado de las uñas y yo quiero ir a que me pongan gel o quiero ir a que me pongan unas uñas acrílicas o simplemente un manicure más o menos cuánto me cuesta pues sale carísimo lo más barato unos 200 300 pesos sale y es un gasto que pues cualquiera tenemos porque nos gusta traer nuestras manos lindas y hermosas entonces bueno ya lo sabe imagínate imagínate tener esto en tus manos puedes trabajar en tu propia casa o a lo mejor quieres este ingresar alguna estética ya siendo un experto en el cuidado de las uñas bueno pues ahí vas a encontrar la solución en celebrity bueno pues porque en celebrity te queremos ver triunfar muchas gracias yasmin y después de esto nos vamos a una pausa y volvemos con nosotros